Y a nombre de la Universidad de Anáhuac les doy las gracias por acompañarnos en este día tan especial, donde llevaremos a cabo la entrega de la medalla Mujer Anáhuac 2010, el más alto reconocimiento que otorga el Centro Anáhuac de Estudios de la Mujer, y una distinción especial que ofrece nuestra universidad a destacadas mujeres, que cuya vida y obra son ejemplo para el mundo de hoy. Y a continuación invito a la maestra Mariana Lorenzo, directora del Centro Anáhuac de Estudios de la Mujer, a que haga uso de la palabra para presentarnos la semblanza de nuestra medallista. Estimado Padre Jesús Quirce, Rosario Marín, Maestro Carlos Lepe, Maestra Nora Ricalde, profesora Lucerena Flores, familiares y amigos de la medallista, distinguidos asistentes. El día de hoy entregamos la medalla Mujer Anáhuac 2010 a una mujer extraordinaria. Es un homenaje con el que ofrecemos un justo reconocimiento a Rosario Marín, quien ha tenido una vida llena de frutos, a quien hoy reconocemos con gran admiración. Para ello, me permito leer una semblanza de la señora Marín. Nació en la Ciudad de México en 1972. A los 14 años, empieza su aventura camino a Estados Unidos, país al que migran por el trabajo que desempeñaba su padre en una fábrica en California. El inglés fue una de las barreras que Rosario tuvo que superar para poder graduarse con honores de high school en Estados Unidos. Al terminar, entró a trabajar al National City Bank de Beverly Hills como asistente recepcionista para ayudar a su familia. Por las noches, se inscribió a la California State University Campus Los Ángeles, donde se graduó en 1983 con una licenciatura en Administración de Empresas. Su carrera dentro del servicio público comienza mientras era madre de familia y ama de casa. En 1994, fue electa concejal de la ciudad en Huntington Park, en California, ciudad de 85,000 habitantes, donde el 99% es de origen hispano, de la cual llegó a ser alcaldesa. Al mismo tiempo que servía a la población de esta ciudad, Rosario trabajaba en AT&T como gerente de relaciones públicas para el mercado hispano en la región sur de California. Posteriormente, fue nombrada en el 2001 por el presidente George W. Bush y confirmada unánimamente por el Senado de los Estados Unidos como la primera tesorera de origen mexicano en este país. Durante su estancia en el Tesoro, dirigió el programa de educación financiera, enfocado a los 10 millones de personas que no tenían cuentas bancarias. En el 2004, fue pionera una vez más cuando lanzó su campaña para el Senado Federal, siendo la primera latina en California buscando escalar este peldaño. Posteriormente, fungió como secretaria en el gabinete del gobernador de California. En el 2007, lanzó su autobiografía titulada Una líder entre dos mundos. La historia de la primer mexicana tesorera de Estados Unidos. Su vida, enmarcada por sucesos difíciles, que muchos pueden considerar trágicos, es una muestra de perseverancia, retos, entrega, confianza y amor al prójimo. La señora Marín ha puesto primordial dedicación en las personas con discapacidades. Por ello, ha recibido varios nombramientos entre los que destacan el reconocimiento internacional Rose Fitzgerald Kennedy Prize, que le fue entregado en las Naciones Unidas en junio de 1995, siendo la segunda persona en recibir este honor. Asimismo, fue honrada por ser la primera funcionaria pública elegida por voto popular, que recibe el Excellence in Public Service Award, mismo que se le entregó durante la Latin Perspective Conference in Sacramento, en el año 2000. En el año 2008, en México, la Secretaría de Educación Pública, instituye en su honor el premio Rosario Marín, a la mejor iniciativa educativa para niños. A estos reconocimientos y otros más que le han sido otorgados, se suma el día de hoy la medalla Mujer Anáhuac 2010. Hoy en día, Rosario Marín no solo es una pionera, sino también es una gran madre, extraordinaria esposa, profesionista y mujer comprometida con la sociedad. Esta semblanza no estaría completa sin hablar de su vocación de esposa y madre. Casada con Álvaro Marín, una emigrante de Nicaragua, han formado una familia de tres hijos, Eric, Carmen y Alex. Rosario siempre ha tenido claro que su prioridad está en la familia, a la que ha entregado enteramente su vida con una edificante entrega llena de amor y de generosidad. Señora Rosario, la comunidad universitaria admira y aprende su testimonio personal. Es usted un gran ejemplo a seguir para todos nosotros, y sobre todo para las nuevas generaciones, pues ha hecho florecer su vida y ha vivido ejerciendo su liderazgo para hacer el bien a los demás. Muchas felicidades y muchas gracias. Y en este momento invitamos al Padre Jesús Kirsi Andrés, rector de nuestra universidad, para que nos dirija un mensaje. Muy estimada señora Rosario Marín, medallista mujer Anáhuac 2010, distinguidas autoridades del Presidium, muy queridos miembros de la familia Marín, queridos profesores y alumnos de la comunidad universitaria, señoras y señores. El Centro Anáhuac de Estudios de la Mujer entrega hoy la medalla Mujer Anáhuac 2010 a una persona que ha sido y continúa siendo ejemplo de esfuerzo y de superación constante. La señora Rosario Marín ha puesto muy en alto el nombre de México, los valores y el temple de los mexicanos. Por ello, hoy queremos reconocerla y honrarla con esta medalla que representa el reconocimiento y admiración de nuestra comunidad universitaria a una mujer íntegra, a una mujer líder de acción positiva. En su vida se puede percibir un recorrido que ha ido fraguando paulatinamente en su alma, un deseo incansable de luchar por hacer del mundo un lugar mejor, un mejor mundo para las personas más necesitadas, para las familias que, como la suya, han tenido que luchar y sufrir el desarraigo de su cultura de origen a causa de la inmigración. Me parece, sin temor a equivocarme, que ésta ha sido y está siendo la misión de su vida. El viaje que emprendió con dolor a los 14 años por la renuncia que implicaba a tantas tradiciones y sueños que albergaba en su corazón fue el inicio de una historia inesperada en la que las oportunidades se fueron presentando una tras otra y usted supo aprovecharlas buscando constantemente el bien no sólo del círculo estrecho de su familia, sino de la sociedad entera. La decisión y el esfuerzo por obtener una formación profesional de alto nivel le ha llevado a ocupar cargos importantes de servicio en los Estados Unidos de América. País que la acogió y la adoptó desde pequeña. La lucha por los derechos de las personas con discapacidad, su periodo como alcaldesa de la ciudad de Huntington Park en California. La inesperada oportunidad de ser la primera mujer latina en ocupar el puesto de tesorera de los Estados Unidos precisamente cuando no había solicitado ningún cargo o reconocimiento después de colaborar en la campaña del presidente George Bush, demostrando así la pureza de intención en su actuar y el desinterés por el éxito personal. Ha realizado con una entrega total los diversos cargos que ha ocupado, buscando, ante todo, mejorar la situación de las personas más necesitadas. Todos estos logros se nos presentan como un ejemplo de lucha y de constante superación personal. Ciertamente, lo que ha logrado a nivel profesional y político es algo muy loable y esto es hoy lo que reconocemos. En su recorrido, hubo momentos donde el triunfo le fue negado, pero nunca le ha sido negada la gloria de haber luchado, de haberse esforzado. En tantos de estos momentos ha sido fiel a lo que con tanto cariño y en diversas ocasiones su misma hija le ha recordado. A quien mucho recibe, mucho se le pide. Usted ha demostrado que no ha tenido miedo a dar lo que se le ha pedido por alcanzar sus sueños. Estoy convencido de que sus logros más grandes, más profundos, no se limitan a los cargos públicos que ha ocupado. En su vida ha habido muchos momentos en los que ha tenido que renunciar a los propios planes para vivir la misión más hermosa que Dios le ha otorgado, la maternidad. Usted ha sabido sobreponerse y tomar decisiones con una clara línea de acción y de pensamiento inspirada en profundos valores. Ello ha contribuido a mantener gran coherencia en sus convicciones más profundas. ¿Cuántas decisiones tomadas en la reflexión personal, en la oración, segura de encontrar la respuesta y la decisión adecuada, más allá de lo que otros le sugerían o proponían? Usted ha sido capaz de decidir vivir su vida de forma proactiva, luchando con ahínco por sacar adelante a su familia, que es su tesoro más preciado. Para concluir, me permito comentar unos pensamientos suyos, intentando resumir de esta manera lo que ha sido hasta ahora su vida. El miedo a la oscuridad puede paralizar por un tiempo una vida. Pero la luz que se descubre en la verdad y el verdadero amor ilumina el camino por recorrer. La separación de los seres queridos y la renuncia a los sueños puede herir al corazón y frustrar el deseo de alcanzar grandes ideales. pero el amor familiar y estar en el lugar y momento correctos para poder aprovechar las oportunidades abren horizontes insospechados. La desilusión en las expectativas sobre la perfección de la propia vida, de la propia familia, podría llevar a la desesperación, pero reconocer que uno decide libremente aceptar las circunstancias de manera activa conduce a un saber reinventarse ante las nuevas circunstancias de la vida, marcando una línea de conducta y no apartándose de ella. Rosario Marín ha sabido llevar hondamente grabados en el corazón los dos grandes obsequios que recibió como herencia de su familia, la ética laboral y la fe. Su persona se ha fraguado en la oración ante la dificultad, viviendo en plenitud su vocación maternal. Su compromiso profesional ha trascendido en un servicio desinteresado por la sociedad. Todo esto ha dado como resultado que hoy usted sea reconocida por la Universidad de Anáhuac como una mujer de un gran liderazgo, una mujer líder entre dos mundos. Señora Rosario, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas felicidades. Gracias. Agradecemos a nuestro rector sus palabras y a continuación se hará entrega de la medalla Mujer Anáhuac 2010 a la señora Rosario Marín, para lo cual pido a los asistentes ponerse de pie y a nuestra medallista y a nuestro rector pasar al centro de este estrado. Gracias. 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 Pido ahora a la maestra Mariana Lorenzo, directora del centro Anáhuac de Estudios de la Mujer, le entregue el diploma correspondiente. Gracias. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Sin duda, Rosario Marín es un ejemplo del liderazgo de acción positiva de la mujer en nuestra sociedad. A nombre de la comunidad de la Universidad de Anáhuac y del centro Anáhuac de Estudios de la Mujer, le pedimos nos dirija unas palabras. Yo no sé ni por dónde empezar. Estoy tan emocionada, tan, tan, este, conmovida por muchísimas razones. Primero, porque mi esposo y mi hijo están aquí, que es, para mí, un verdadero privilegio tenerlos aquí, a Alex y a Eric. Mis otros dos hijos están estudiando en la universidad, una en Nueva York, Carmen, y este, el otro en Wisconsin. Entonces, no pudieron estar conmigo, pero ellos dos representan muy bien a toda la familia. Y después, mi familia aquí en México, este, increíble, mi tía, la hermana de mi mami, este, mi prima, mis compadres, mis primas, mi tío, mi hermano de mi mami también, mi prima, no sé quién más está aquí, pero son a los que veo inmediatamente. Este, el, dos padres, amigos, muy, 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 muy importantes para nosotros. Uno que celebró mis 15 años la, la, este, la fiesta. Padre Ángel, muchísimas gracias por estar aquí. Le agradezco tanto, tantos años. Y Padre Camilo también, que este, tenemos, no sé, como 30 años de conocernos o más. Párrocos, los dos de la, de la parroquia donde, donde yo vivía. Y les agradezco enormemente, me conmueve muchísimo. Que todos ustedes estén aquí. Y todos ustedes, es un verdadero honor. Estábamos platicando lo que esta medalla significa. Y no solamente, no lo acepto yo como una medalla por todo lo que hemos logrado, sino francamente por lo que tenemos que lograr todavía más. Porque cualquier reconocimiento, cualquier este privilegio, conlleva una responsabilidad. Y la responsabilidad es de seguir haciendo el trabajo por el cual se te ha reconocido. Y al aceptar este reconocimiento, también acepto la responsabilidad que lleva de seguir esa carrera en pro, ¿verdad?, de lo que esta universidad, de los valores de esta universidad. Entonces, este, lo acepto, lo acepto con muchísima humildad, porque cuando uno hace su trabajo, uno no lo hace para que se lo reconozca. Pero cuando se le reconoce, uno lo acepta y francamente no lo puedo aceptar ni siquiera para mí, sino lo acepto en nombre de tantas personas y ciertamente tantas mujeres que como yo se desviven por dejar este mundo mejor. ¿Quién iba a pensar? O sea, ¿cuándo me podría yo haber imaginado? cuando me fui a Estados Unidos a los 14 años, que ni siquiera quería ir. Les pedí a mis padres que no me llevaran porque no iba a tener mi quinceañera. ¿Quién iba a pensar en ese entonces, verdad?, que ese país me diera la oportunidad de llegar a donde hemos llegado. ¿Y cómo se descubre esta misión, verdad?, porque francamente es ir descubriendo la misión que tiene Dios para cada uno de nosotros. y me di cuenta, verdad, un día estando con Alex, estábamos enfrente de la chimenea y le digo, yo sentí como que vino algo de allá, de arriba y me di cuenta que mi misión, y se lo dije a Alex, le digo, ya sé cuál es mi misión en esta vida, y sé cuál es, le digo, dejar este mundo mejor para personas como Eric y familias como nosotros y mi esposo que es un hombre muy, muy inteligente aparte de todos los aquí presentes, este, él me dice, mamita, dice, si esa es tu misión, mi misión va a ser asegurarme que tú cumplas la tuya, es un hombre increíble, estoy casada con el mejor hombre del mundo, ya está casado, para todas aquellas que ese no lo suelto, y este, y ha sido fiel a ese compromiso, ¿no? Yo he andado por medio mundo tratando de dejar este mundo mejor y él ha sido la persona estable dentro de la familia, el que siempre está ahí a las seis de la tarde, los sábados y los domingos también, yo he ido a través de todo el mundo, en realidad, francamente, en muchísimas partes del mundo, y interesantemente, todo esto se sucede por el nacimiento de Eric, fíjense, cuando Eric nació, mi vida cambió totalmente, totalmente, yo trabajaba para un banco, me estaban ascendiendo cada seis meses, había empezado como la asistente de la recepcionista, pero en el banco sabían que yo me quería superar, y me ascendían cada seis meses, fíjense, empezar como la asistente de la recepcionista, y en un poquito más de seis años, asistente de vicepresidenta, nuestra vida de Alex y yo era fantástica, los dos inmigrantes trabajábamos muy duro, ya habíamos terminado nuestro bachiller, habíamos empezado la maestría en administración de empresas, habíamos ya comprado nuestra casa, habíamos ido a Europa, en ese entonces había un término que se llamaba YEPIS, Young Upward Mobile Professionals, ¿verdad? Los profesionales, jóvenes, muy, muy, que están yendo para arriba, y éramos los YEPIS, no hippies, ¿eh? ser nuestra vida perfecta, y viene con el síndrome Down, y toda mi vida cambia totalmente, e inmediatamente después de haber nacido Eric, unos cuantos meses después, yo quedo embarazada otra vez, y desafortunadamente pierdo ese embarazo también, y entonces entro en una depresión tremendísima, tremendísima, y yo me preguntaba ¿por qué me pasa todo esto a mí? Porque imagínense, olvídense de la maestría, ya ni podía, ya la dejé en la universidad, este, el trabajo, la carrera, no podía porque me tenía que dedicar a Eric, Eric estuvo muy, muy grave muchas veces, y bueno, como yo dejé el trabajo, pues ya tampoco podíamos pagar la hipoteca de la casa, entonces también, deja la casa, y yo me preguntaba ¿por qué? Porque si yo, lo único que yo quería era salir adelante, ¿por qué Dios me castigaba de esta forma? Sin embargo, fíjense, una vez, Eric deja de respirar, y cuando Eric deja de respirar, yo se lo doy a Alex, al niño, y Alex empieza a darle respiración de boca a boca, y yo me volví completamente loca, yo no podía marcar el 911 para cuestiones de emergencia, no sé cuánto, cuándo lo pude hacer, y empiezo a gritar por toda la casa, y le empiezo a decir a Dios que por favor no se lleve a mi hijo, que no me importa que tenga el síndrome de Down, que ya lo quiero, que es mi hijo y lo acepto como pueda, y que si me lo deja, yo iba a hacer todo lo posible para mejorar la vida de personas como él, y Dios me lo deja una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, Eric, los primeros cinco años de vida estuvo frente a la muerte seis veces, y Dios me lo dejó, y hoy tiene veinticinco años, y es hermoso, y es guapísimo, y es bien lindo, y lo adoramos todos, y quién iba a saber en ese entonces, verdad, en los momentos más difíciles, de más dolor, de más sufrimiento, si alguien me hubiera dicho a mí, mira Rosario, ahorita estás sufriendo mucho y no entiendes lo que está pasando, pero cuando Eric cumpla seis años, fíjate que tú vas a trabajar para el gobernador de California, y vas a reformar todas las leyes en pro de personas como Eric, si alguien me hubiera dicho eso, yo, no lo hubiera creído, mira Rosario, no llores, no llores, porque mira, cuando él cumpla menos de nueve años, te van a elegir a ti para ser concejal de la ciudad de Huntington Park, y vas a poder cambiar leyes no solamente para tu ciudad, sino para todas las ciudades de California para que acepten a las personas con discapacidad. Y mira Rosario, ahorita no entiendes, pero cuando Eric tenga diez años, él va a estar ahí contigo, junto a tu lado, cuando te den un premio en las Naciones Unidas por todo el trabajo que has hecho en pro de personas con discapacidad. O cuando Eric cumpla quince años, Rosario, mira, cuando él cumpla quince años, él va a estar ahí cuando tú sometas tu firma para ser tesorera de Estados Unidos. O cuando él cumpla dieciocho años. Fíjate Rosario, él, la primera vez que él pueda votar, va a votar por ti para que tú seas la primera latina buscando el Senado Federal en California. O cuando él cumpla veintiún años, Rosario, él va a estar ahí contigo cuando el gobernador te pida que trabajes en el gabinete para gobernar todo el estado de California. Imagínense si todo eso me hubieran dicho. Yo creo que yo me hubiera reído, pero eso no puede ser posible. Y sin embargo, así fue. Y así fue porque uno va descubriendo, ¿verdad? Me di cuenta que en realidad, en realidad, mi misión en esta vida no es diferente a la misión de todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros nacemos, nacemos con una misión universal y esa es, deja este mundo mejor de cuando tú lo encontraste, de cuando tú naciste. y cada uno de nosotros vamos a desarrollar nuestra misión de una forma muy individual. Pero esa es la misión. La misión deja a tu mundo, deja a tu familia, deja a tu comunidad, deja a tu estado, a tu nación mejor de cuando tú empezaste. y nos preparamos cada uno a desarrollar esa misión de la mejor forma que podamos. ¿No? Esa ha sido mi misión. La misión de dejar este mundo mejor para personas como Eri, para familias como nosotros. Y en esa misión yo espero, yo espero que podamos colaborar con muchísima gente porque Dios nos manda a eso. y al final del día, ¿verdad? Cuando uno termina el día, yo, después de Eri, yo no veo tanto un futuro, yo veo hoy. Se me hace tarde, tengo urgencia por hacer todo lo que yo puedo hoy porque precisamente a través de Eri me he dado cuenta que la vida puede cambiar de un momento a otro y de una forma muy radical. Y entonces tengo hoy, nada más hoy, no me preocupo por el mes que entra o tres años de ahora o diez años, qué es lo que tú vas a hacer dentro de diez años. Yo no sé, pero sé lo que voy a hacer hoy. Hoy voy a hacer todo lo que más pueda para dejar este mundo mejor porque al final del día, al final del día, cuando me veo al espejo en la noche, ¿verdad? Para quitarme todo el mecanismo, puedo yo sentir lo que yo llamo la sagrada alegría de saber que yo hice todo lo que yo pude hoy y que si Dios me llama en la noche, yo puedo estar contenta porque hice todo lo que yo pude. No dejé de hacer algo importante, que si no hice algo es porque en realidad otras cosas más importantes las pude hacer. y espero, ¿verdad? Y mi oración para todos ustedes, para cada uno de ustedes, yo espero que ustedes tengan eso mismo, que puedan experimentar eso al final de cada día. La sagrada alegría de saber que todo lo que hice hoy está bien, que por mi trabajo de hoy, por mi contribución de hoy, mi familia quedó mejor, mi comunidad quedó mejor, mis organizaciones, mi vecindad o mi vecindario o mi estado o mi nación. Y si pueden hacer eso, entonces le pueden dar gracias a Dios como yo de hacer su voluntad aquí en la tierra. Muchísimas gracias por este grandísimo honor. lo comparto con todos ustedes y lo comparto muy en especial con mi madre que ya no está conmigo, con nosotros. Que Dios los bendiga a todos y todos en esa hermosa misión, dejar a este mundo mejor. Gracias. gracias. Aplausos. 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 por su mensaje por su mensaje y por abrirnos corazón a cada uno de los que estamos aquí. Y a continuación vamos a proceder a la firma del libro de visitas distinguidas. Aplausos. 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 El día de hoy no solo hemos reconocido una mujer ejemplar, estamos reconociendo el trabajo y esfuerzo para la defensa del respeto y equidad de género mediante el ejemplo de liderazgo de acción positiva. Hoy más que nunca la mujer es elemento clave para quienes aspiramos a formar una sociedad libre, responsable y justa. Muchas felicidades y agradecemos a todos ustedes su presencia en este importante evento.